El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Mid Curibreña, estará de gira por Colima este sábado, confirmó el presidente del Comité Estatal del PRI, Rogelio Rueda Sánchez, en conferencia de prensa, en la cual estuvo acompañado por el coordinador estatal de la campaña, Agustín Morales Sanguiano. Rueda Sánchez informó del primer evento que será en el Casino de la Feria de Colima. A las 9 de la mañana está previsto su arribo, estamos invitando que nos convoquemos ahí todos los colimenses interesados en escucharle, en manifestarle nuestro respaldo al próximo presidente de México, desde las 8 de la mañana del sábado 2 de junio. Explicó que en Manzanillo se reunirá con los trabajadores portuarios en el Auditorio Manuel Bonilla Valle. Una comida tempranera con el sector empresarial de todo el estado y otra reunión con la militancia, con los simpatizantes de José Antonio Mid en Manzanillo, que iniciará a las 4 de la tarde. Nos convocaremos desde las 3 de la tarde en el Palenque de la Feria, en las instalaciones de las fiestas de mayo de Manzanillo, para que él pueda tomar su vuelo comercial de regreso a la Ciudad de México esa misma tarde. A su vez, Morales Sanguiano dijo que José Antonio Mid será recibido con algarabía por parte de los perillistas colimenses. Y decirles que hay un gran entusiasmo y que va a haber una gran algarabía y que estamos convencidos que nuestro candidato José Antonio Mid será el próximo presidente. Hemos visto cómo la gente está aceptando a nuestro candidato, cómo está recibiendo las propuestas que ya son del conocimiento de todos los colimenses. Y viene nuestro candidato a ratificar los compromisos en favor de todos los colimenses. En la rueda de prensa estuvieron también la delegada del Comité Nacional y la secretaria del Comité Estatal. Para Noticias 12.1, Alfredo Verdusco Ceballos.